Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, cordiales saludos, listos, estamos una vez más desde las canchas de la adrenal, para llevarles otro video más, donde se van a enfrentar Negro Carlos junto a los mellizos, versus Lojano junto a La Pupa Cuello y Anthony, mi esposita saluda. Esa esencia deportiva, listos nuevamente de la cancha de la adrenal para llevarles un partido élite en esta noche, dándole gracias a Dios que él ha permitido que estemos aquí, para llevarles lo mejor de lo mejor desde Machala. Claro que sí, desde Machala, la capital bananera y camaronera del mundo, ya estamos listos aquí, arrancó el encuentro deportivo, se viene ahora Lojano, se prepara, arriba la pelota, la topa mal, el mellizos, cambio. Saludos cordeles a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana, y a todos nuestros compatriotas en diferentes partes del mundo, cordiales saludos. Negro Carlos rejecta la pelota, pelota arriba, la eleva Yoe, la pasa, estaba atento a La Pupa, se viene Lojano, pelota bajada, viene ahora para pasar mellizos Yoe, lo hace con raqueta, el turno nuevamente ahora, Anthony la eleva, se viene Lojano, le pega, claro que sí, punto, 1-0, 1-0 el marcador. Se prepara ahora, Anthony Vanegas, más conocido en el mundo del ecuaboli como Anthony, qué volada de Anthony, se viene ahora Lojano, la baja, la pelota, bien cortita esa bajada, tiene buen alcance con 1,92 centímetros de estatura. 2-0 el marcador, qué empate para Cortito, ahora la volada de Anthony, qué increíble señores, se vuela también el mellizos Yoe, mala bola señores, sigue sumando Lojano, 3-0 el marcador. Ahora viene otra vez, lo obliga a agarrar la pelota Nero Carlos, cuesta también. Sí señores, partido élite, de gran alcance de ambos jugadores, mellizos a la batida, se viene La Pupa para Anthony. No hay nada, señores. Se prepara Anthony, hace efectivo el saque, qué cortito ese bate, se viene Nero Carlos, Anthony trata de llegar a la pelota pero no logra. Se prepara el mellizos, ya hizo efectivo el saque, Anthony, arriba de la pelota, se viene Anthony para elevarla, nuevamente el turno para Jefferson. ¡Ese es el puto papi! Cuesta la pelota, 1-0, a ver, 1-3 el marcador, 1-3. Mellizos a la batida, viene topando Anthony, el turno para Lojano, Jefferson, Rojas, la pelota adentro dice, el árbitro le para. Punto para, punto para Lojano, digo para Lojano, punto para Negro Carlos, claro que sí. Se prepara, mellizos para hacer efectivo el saque. Dio la orden el árbitro, viene topando Anthony, arriba de la pupa, se viene Lojano, esa pelota bien metida, cortita la bajada. Mi hijo trataba de llegar pero no logra, qué batida, qué batida, finita topa arriba. Este árbitro es de buena vista, señores, de buena vista, tiene buena vista. Bien bajada esa pelota, cortita el baje, el bate, la bajada, cortita la bajada, bien corta. Lo está buscando, complicándolo Anthony con la pegada, digo con la pegada, con el bate, esa pegada de Negro Carlos. Pelota arriba, se viene Jefferson, la baja. Qué increíble, la pupa, mala bola. Mellizos va a hacer efectivo el saque, el árbitro da la orden, se viene topando la pupa para Anthony, Anthony para Jefferson. No se le pueden parar los mellizos a Jefferson, se empata el marcador, 3 por 3. Ahora viene, como lo busca, como lo busca el mellizo. La pelota ya, dice al otro lado, se la lleva, dice en la mano, 4-3 el marcador. Qué batida, qué batida la de Anthony. Iba la pelota Anthony, pero se bota la pupa. Ahora viene topando Anthony, qué pegadota, esa pelota bien pegada por parte de Jefferson Rojas, más conocido como Lojano. Se prepara ahora Anthony, hace efectivo el saque, que corta la batida. Arriba la pelota, yo la eleva, la acomoda. Negro Carlos pega, viene. Qué increíble, cómo salva la pelota, la pupa. Arriba la pegada, arriba. Ahora viene topando, se queda, se queda señores, el Joel mellizo. Antonio la batida, se viene. Mellizo, Joel a topa, arriba la pelota. Fuerte esa pelota. Pegada, pegada y pegada. Mellizo la batida, se viene la pupa para Anthony. Anthony le eleva, viene Lojano para pegarle. Bien pegada. Mellizo trata de llegar en forma perfecta, pero no lo logra, ya que el balón le pifea en la mano y se va a otro lado. Anthony va a hacer efectivo el saque. Lo busca nuevamente al mellizo. Trata de hacerle punto de bate. Se viene pegando Negro Carlos, otra vez, la eleva. Se pierde la pelota en manos del mellizo. Por la entrada dice, me imagino que sí. Sí, porque todavía está cerrado. Está cerrado. Anthony va a hacer efectivo el saque. Da la orden el árbitro. Se queda buscando el punto de bate, Anthony. Ahora viene topando la pupa para Anthony. Anthony la acomoda. Viene Jefferson, le pega. La pierde a la pelota el mellizo. Ya que son unas brutales pegadas por parte de Jefferson Rojas, más conocido como Lojano. Anthony la batida, se viene topando mellizo. La acomoda el otro hermano del mellizo. Qué pegada para Brutal. Ahí está la gente de Vilcabamba, haciéndose presente, reportando sintonía. 5-3, primer 15. Arriba la pelota. Negro Carlos Amar, que va a pegar. Ahora el turno para Lojano. Baja la pelota, topa arriba, topa arriba. Ahora viene topando la pelota Anthony. La eleva. Se prepara Negro Carlos. Arriba, qué pegada. El árbitro para porque ha tocado la red, dice Negro Carlos. Viene topando mellizo. Arriba la pelota, se va Negro Carlos. La baja, la baja al medio esa pelota. Mellizo la batida, viene topando la pupa para Anthony. Se eleva Jefferson Rojas, el Lojano. Viene ahora Anthony. Hace efectivo el saque. Cruzado ese bate. Viene Negro Carlos. Que no la topa, dice Beltrán. Se prepara el mellizo, hace efectivo el saque. Anthony la eleva con raqueta. Se viene para pegar esa pelota. Arriba, arriba, Negro Carlos le empuja. La topa la red, la topa la red. Creo que está el servicio sobre el filo de la red, por eso la topa. 5-3 el marcador. Arriba la pelota. Dale, Bayoe. Se viene Negro Carlos. Le pegue fuera perfecta. Pelota adentro. Ya, si ve, si ve, si ve. Chivito, lo dejó mudo este man. ¿Qué pasó conmigo? Mellizo la batida. Arriba se viene nuevamente. Lojano le pega, castiga. Pasada la pelota. Ahora viene topando la pelota. La pupa. Ahora viene topando el mellizo. Joey va a empujar la pelota hacia arriba. Negro Carlos le pega al otro lado. 6-4 el marcador. Si de ver los mejores videos se trata, no te olvides. Visita Ecuador y José Barba. Disfruta del mejor contenido que te ponemos siempre. Y también, pues, ahí está la carterera para que vean los partidos que se vendrán a continuación. Ya se prepara ahora. Jefferson Rojas. Pelota arriba se viene. Para bajar esa pelota. ¡Bien! Se viene ahora Anthony para hacer efectivo el saque. La controla en forma perfecta. El mellizo viene pegando en forma perfecta. Negro Carlos Jefferson trata de bloquear. Pero el balón se va despavorido. 4-6 el marcador. Se viene ahora Lojano. Vamos a ver si le encuentra mellizo. Pelota arriba. Al otro lado. Al otro lado. Se viene topando el mellizo. Ese saque que hizo Anthony. La pelota la eleva. Yo le pega. En forma perfecta. Anthony corre a la pasada. También Pupa. Pero la pelota le pega al negro Carlos. Al ángulo. Ahora viene topando la pelota. El mellizo. Anthony. Había hecho efectivo el saque. ¿Qué dice el árbitro? Que no es pasada. Dice el árbitro. Anthony. Hizo efectivo. Lo obliga. A... Negro Carlos a sacar ese saque. A topar el saque. Ahora viene topando la Pupa. Él le iba en forma perfecta. Anthony. Qué pegada, señores. Partido de mucho combo. Lo cruza ese bate, Anthony. La pelota arriba. Negro Carlos le pega. También castiga en forma perfecta. Ahí está el marcador, dice. 4-6 el marcador. 4-6 el marcador. Ahí está Miguel Chalacán. Chalacán. Desde Vino 2. Castellano. España, dice. Arriba la pelota se va. Carlos. Carlos. Qué pegadota. Qué bajada. Vamos a venir, compita. Ahora viene topando la Pupa Cuello. Ya se prepara. Jefferson le pega. Buena bola, dice el árbitro. Se viene Anthony. Lo busca el mellizo. Busca punto de bate. Se prepara. Negro Carlos le pega. Se prepara mellizo. Hace efectivo el saque. La controla Anthony. Lo hace con puño. Ahí arriba la pelota era con raqueta. Nuevamente el turno. Para Lojano que le pega. Mellizo la pierde la pelota. Viene ahora Anthony para hacer efectivo el saque. Qué increíble. Solamente pasa. La pierde. La pierde a la pelota. Él. La Pupa. Viene topando la Pupa. Anthony. Pelota arriba. Se viene Lojano. Trata de cerrar esa bajada. Mellizo. Yo digo Edu y no logra. Ya se prepara nuevamente. Para hacer efectivo el saque. Estaba Anthony arriba la pelota. Nuevamente. Viene para pegar Negro Carlos. Ahora se viene nuevamente Anthony. Pelota arriba. Se viene Jefferson. Qué pegada. Qué pegada para fuerte. Se viene Anthony. Efectúa el saque. Lo obliga al mellizo a meter una mano. Ahora se viene Lojano. Pelota arriba. La clave. La baja. La coloca. 7-4 el marcador. Se prepara Anthony. Ahora pelota arriba por parte de Edu. Negro Carlos. Castigue fuera perfecta. Ahora se viene topando la pupa. Ya se prepara Jefferson. Viene topando mellizo. Edu eleva la pelota. La acomoda. Viene Negro Carlos. La mete. Jose hace efectivo el saque. Se viene Jefferson. Pelota arriba. La mete cuando trataba de llegar. Yoye. El turno es para el saque ahora. Anthony. Se prepara nuevamente. Carlos. 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 Le pega. Castigue fuera perfecta. Viene mellizo haciendo efectivo el saque. Se prepara Jefferson. Rojas. Vamos a ver. Llega. Claro que sí. La eleva. Negro Carlos. La suelta. Atento. Anthony se viene nuevamente. Vamos a ver. Otra vez. El turno para Carlos. Cuesta. Punto. 5-7 el marcador. El árbitro da la orden. Ahora se viene nuevamente. Jefferson se mete por el medio. Jefferson. Castigue fuera perfecta. 7-5 el marcador. 7 para Lojano. 5 para Carlos. Carlos se prepara. Se mete por el medio. Carlos. Pegada. En forma perfecta. Ahora viene topando la pupa. Anthony va a acomodar la pelota. Se viene Lojano. Qué pegada. Mellizo la topa. Arriba la pelota. La pelota arriba. Viene el aerocard para meterla. Mellizo la batida. Viene topando. Anthony la eleva. Arriba. Ahí viene para hacer efectivo el saque a la cruza. Mellizo. Topa esa pelota. La eleva. Lo de Du. Cuesta por parte de Carlos. Mellizo la batida. Se viene ahora. Jefferson. Se mete por el medio. Empuja la pelota. Y la mete al medio. Por el medio de los dos mellizos. Se mantiene el marcador. 7 a 5. Arriba la pelota. Se viene negro Carlos. Se mete por el medio. Negro Carlos. La topa. La cruza. Lo observa. A Anthony. Que se había quedado. En la mitad de la cancha. Y pelota adentro. Ya se prepara Mellizo. Hace efectivo el saque. Viene topando. La pupa. Anthony lo eleva. Metida esa pelota. Ahora viene topando. Mellizo. Du. Y hoy la eleva. La levanta. La pelota ahora. Puesta por parte de negro Carlos. El árbitro da la orden. Se viene topando ahora. La pupa. Lo gano. ¿Qué dice el árbitro? Desde atrás se empuja. Negro Carlos. La pupa la topa. Anthony lo eleva. La pasa. El turno para negro Carlos. Se prepara negro Carlos. Le pega el árbitro. Dice que ha topado. Se viene ahora Mellizo la topa. Negro Carlos se eleva. Negro Carlos se ha sacado de la camisa. Ya. Otra vez. El turno para lo gano. El árbitro la para. Mellizo se prepara para hacer efectivo el saque. El árbitro da la orden. La topa ahora. Mellizo. El Anthony la eleva. Punto para negro Carlos. Seis, siete el marcador en este primer quince. Seis para negro Carlos. Junto a los Mellizos. Siete para Lojano. Junto a la pupa y Anthony. Arriba la pelota. Se viene nuevamente Jefferson. Jefferson. Qué castigada. Qué pegada. Ahí está para hacer efectivo el saque Anthony Vanegas. El árbitro da la orden. Mellizo. Va a acomodarla. Va a acomodarla. Edu. Se le encontró la pupa cuello. Se viene nuevamente ahora Rojas. La pierde Joey. Ocho, seis el marcador. Arriba. La pelota arriba. Qué pegada para Brutal. Mellizo a la batida. Viene topando la pupa. Anthony la eleva. Jefferson se viene. Mellizo trata de llegar pero no logra. Topa arriba. Recupera el balón. El equipo de negro Carlos. Edu a la batida. Lo busca a la pupa. Eduardo Mellizo saca. Ahora se viene nuevamente Jefferson Mendoza. Digo Mendoza, señores. Ya estoy. Jefferson. Rojas. Rojas, señores. Pelota arriba. Negro Carlos la topa al otro lado. Nueve, seis el marcador. Adelante está el equipo de Jefferson. La pelota arriba. La topa. La pupa. Un poco llevadita la pelota pero el árbitro dice que es válida. Se prepara Joey para hacer efectivo el saque. Ahora viene topando la pupa. Anthony la eleva. Se acomoda. Muy bien Jefferson y le pega. Anthony va a hacer efectivo el saque. Viene ahora topando el mellizo Joey. La pelota la va a elevar Eduardo el mellizo. Qué manera de pegar. Negro Carlos. La pupa trata de llegar pero la pelota se va despavorida por otro lado. Seis nueve el marcador. Se viene Jefferson. No le está tapando por ese lado el mellizo. Anthony va a hacer efectivo el saque. Viene topando la pelota. Joey. Eduardo la eleva. Se viene Negro Carlos. La mete. Atento el tapar. Vanegas. Ahora sí. Al medio, señores. Punto. Diez. Diez. Ahora viene topando el mellizo. La pelota arriba. Se va Negro Carlos. Por poquito la alcanza Anthony. Mellizo la batida. Se viene topando ahora la pupa. Por en medio de la pelota de Negro Carlos y de Edu. Ahora viene el mellizo topando. La pelota arriba. Negro Carlos. Llegó Anthony. La topa. Trata de chequear los Jefferson. Arriba otra vez la pelota. Pelota adentro. Mellizo la batida. Viene topando Anthony. El turno para Jefferson. Qué pegada. Qué pegada de parte de Jefferson. Rojas. Más conocido como Lojano. Otra vez. Se prepara Anthony. El árbitro dio la orden. Cortita la batida. Se viene ahora Negro Carlos. Pelota arriba. Le pega. Ya no llega Anthony. Estaba esa pelota. Es muy baja. No podía llegar. Ahora se viene Jefferson. Pasa con raqueta. Mellizo. Viene Anthony. La pupa. Viene topándola. Vamos a ver. Va a batir. Ah, por acá está. Ahora sí. Viene topando el mellizón. Pero Carlos se prepara. El árbitro le para porque está al otro lado, dice. Punto para Lojano. Uno por jugarse. Se va ahora Negro Carlos. Se prepara Negro Carlos. La cruza en forma perfecta. Yo a la batida. La pupa. La recepta. Se viene nuevamente ahora. Y Jefferson. Con el servicio. Por poquito nos tumba la cámara. Pelota arriba. Viene Negro Carlos para meter ese centro largo. Mellizo hizo efectivo el saque. Ahora se viene Jefferson. Pegada esa pelota. Corta la batida. Se viene ahora Negro Carlos. Se mete por el medio. Negro Carlos se queda. Se termina este primer 15 con el triunfo a favor de Lojano. Arrancó el segundo 15. Arriba la pelota. Se va. Rojas. Punto para el Negro Carlos. 1-0 el marcador. En ese ritmo. Viene topando la pelota la pupa. Arriba Anthony. Se va Jefferson. No valió. Le pega contra el pecho la pelota. Anthony. Negro Carlos se prepara. Se viene por el medio. Negro Carlos. Al medio la tope esa pelota. Saludos, saludos para Juan Plúa. Corta la batida. Buena bola. Se prepara Anthony. Que corta la batida. Viene nuevamente ahora. Negro Carlos le empuja Jefferson con la yema de los dedos. La deja cortita. Se revuelca para salvar esa pelota con una volada. Impresionante. El mellizo. Otra vez. Se prepara. Negro Carlos viene. Topa la pelota. Topa la pelota. Topa la red. Topa la red. Topa la línea. La línea. La línea. Señores en medio. Viene ahora. Punto para el mellizo. Bueno. Punto. 2-0 el marcador. Arriba la pelota. Se va Jefferson. Fuerte esa pelota. Paró el árbitro. Dice que no. Vale. Punto número. 3-0. 3-0 el marcador. 3-0. Ahora se va Rojas. Qué pegadota de Lojano. Ahora se viene. Negro Carlos. Pelota arriba. La deja cortita. Cortita la deja la pelota. Mellizo la batida. Una pelota un poco dividida. Entre la pupa y Anthony. Pero atento estaba la pupa. Anthony. Cambio. Anthony. Vuelta de bola. Vuelta de bola. Puesta por parte de Negro Carlos. Se viene topando la pupa. Arriba la pelota. El turno para Jefferson. Que castiga en forma perfecta. Negro Carlos se mete por el medio. Ahora se viene nuevamente Jefferson. Se le encontró Negro Carlos. La regaló. Se viene Negro Carlos. Cuesta. 4-0 el marcador. Topa la pupa. Anthony le lleva. Se va Rojas. Ahora viene. Negro Carlos se prepara. Eduardo la alza. Fuega, juega, juega. Salta, juega. Pasó la pelota. Se viene Carlos. Cortito la deja. Punto. Cambio, cambio, cambio. Dice que ha sido. Eso. Me hizo meter la mano por si la tope. Anthony la batida. Qué pegadota. Pensaba lojano que pasaba, pero se queda. 5-0. 5-0 el marcador. Atento la pupa. Se va a Yesverdó. Viene topando la pelota mellizo Joey. Ahora se va nuevamente. Rojas. Abre el marcador el equipo de Rojas. 1-2. 1-5 el marcador. 1-5. Se viene. Y Ana Carlos. Se vuelve el bate. El turno para Nero Carlos. Nos cuidamos por aquí de la cámara de la bola. ¿Por qué le han dado 50? Ahora se viene Nero Carlos. Qué mal que le acomoda la pelota Anthony. Se va Rojas. Pelota arriba. Qué manera de pegar. Anthony se prepara. El árbitro dice que es válida la acción. Jeperson. Jeperson. Dale, dale. Está cercano. Dale, dale, dale. Puesta por el lado de la pupa cuello. Ahora se viene Jeperson por el medio. Jeperson le pega. Vamos a ver. Qué increíble esa pelota. Cómo pasa. No puedo creer. La pelota al otro lado. 6-1 el marcador. Ya hizo efectivo el saque el Eduardo. Me hizo yo en la topa. Qué brutal pegada. Bien la pupa. Arriba la pelota. Vamos a ver. Punto. Pasado dice. Pasado. Antonio hace efectivo el saque. Viene controlando mellizos. Pero la re topa. Viene topando. La pupa arriba la pelota. Vamos a ver. Llega muy bien. No valió. 8-1 el marcador. Así como está, se huele a colorada. Anthony la topa. Arriba la pelota. El turno. El turno para Nero Carlos. Punto. Estamos cuidando nuestras cámaras. 9-1 el marcador. 9-1 el marcador. Pupa la batida. Topa la red. Viene topando la pelota. Viene topando la pelota. La pelota. Esa pelota se pierde. Esa pelota se pierde. Viene ahora topando. Negro Carlos se prepara. Negro Carlos la empuja y la pelota adentro. Viene topando la pelota. La pelota arriba. Topa la red. Topa la red. 10-1 el marcador. Va a ser efectivo el sacer mellizo. Anthony la topa. La eleva. La pupa. ¿Cuál es el que termina, señores? Sí, señores. Se termina. Ah, no. Uno dice. Sí, borrado. Topa. Topa finito la pelota arriba. Viene topando Anthony. Ahora Pupa se eleva el servicio. Se prepara. Jefferson le pega. Viene topando mellizo. Cambio. Bueno, señores. Parece que se termina esto. Sí, señores. Se termina este 15. Y están 15 a 15. Bueno, pues, señores. Les agradecemos por haber estado conectados a esta transmisión en directo. Será hasta un próximo video donde nos volvamos a encontrar. Gracias. Chao, chao. A todos. Bendiciones, bendiciones para todos. Gracias.